Buenos días, buenos días, mi gente linda, mi gente bella, emocanísima, espectacular Bienvenidos a un videíto nuevo, a un vlog nuevo de Latiterres por las tierras ¿Cuáles tierras? Colombianísimas, mis amores, por esta temporada Por aquí ya van a ser como las ocho y media, nueve de la mañana, cariño Vengo, ya hace ratico llegué a la casa porque andaba en la casa de este chamaco De esta personita que tengo aquí Me llevan todas las noches, cariño Está limpiando la crema Me llevan todas las noches para que vaya A mi casa A la casa, para que vaya a ver Nos pongamos a hacer pijamada, a ver películas Pero obviamente prenden el televisor y ahí estoy Colgando el zapato, ¿verdad, amiguitos? Yo soy la que caigo primero Después que Nolan, este es el último que cae Porque a veces como duerme de mediodía, duerme bastante Y obviamente que en la nochecita No tiene sueño Entonces ya Nolan como entró al colegio Se va como a las seis y media Este anoche durmió aquí Mi hermana se levanta a trabajar Me levanto yo como siete, siete y media Me vengo para la casa Me baño, desayuno Hoy desayuné lo que es Huevito que más bien me hizo De los que ponen la gallina Porque no están poniendo Huevito frito De los que ponen la gallina Porque no están poniendo Entonces aprovecho cada vez que ponen Para comerme uno, ¿verdad? Natural, natural Me bañé, me cambié Me estoy cambiando Echándome crema por todos lados ¿Tú sabes que hemos hecho echarme crema? Está existiéndote crema de los pies En los pies, sí Para ponerme así oficio ahora Hoy nos encontramos por aquí A día martesito Ni te casen, ni te embarques Casi comenzando lo que es la semanita Mis amores ¿Qué planes tengo? Todavía no sé Pero ando grabando De todito, de todito Porque obviamente Para que me quede recuerdito, ¿verdad? De estas lindas y hermosas bellezas Que están aquí ¿Qué? Imagínate ¿Quién quiere que yo me vaya para Turquía ya? ¿Quién? ¿Quién? Nolan ¿Nolan? Nolan no quiere que yo me vaya Venga, dé la cara aquí ¿Quién quiere que yo me vaya para Turquía? Es una bromita que me hiciste Ah, es una broma que me hizo Cuando pelearon, mi amor Ya me dices ¡Vete para tu país! ¿Cuándo te vas? ¿Por qué? Porque la tia tite ¿Qué hace? Ven, levántate Se me olvidó ¿Qué hace la tia tite? Se me olvidó Se me olvidó La tia tite es regaña, ¿verdad? ¿Aquí es regaña? ¿Por qué? Porque si Porque aveces es tremendito Y a la tia tite aveces Porque aveces Oye que, no hace travesuras Ah, porque hace travesuras Este niño Y la tia tite es ¿Verdad? colocan régimen fuerte hay cositas que hay que colocarle mano firme mi amor a estos niños porque si no así deshacen con uno verdad entonces cada vez que peleamos los regaños porque hace cositas que no me gusta cuando te vas para tu país regresa de para turquía vete y después anda atrás de mí besando porque es más cariñoso este más cariñoso que el otro porque como el otro está más grandecito se me tira encima me besa me abraza muchachos de los niños de la cogen rabia después al ratico ya están encima de uno entonces así fue mis amores no he hecho nada interesante por estos días que me grabó tengo como tres días que no grabo porque también me la pasa aquí mis amores disfrutar de mi familia porque tú sabes que por más que sea cuando uno grave uno está pendiente graba aquí graba ya y no disfruta tanto el momento yo dije no dite son seis años que tenía sin venir aquí verdad y quién sabe cuántos más van a pasar para que nosotros nosotros lo que esperemos venir con chat y regresar nuevamente porque no viniste con sorpresa para la casa mía y mamita lloró a que yo vine con sorpresa para la casa del día que viní mamita y lloró verdad papá como llora mamá y pabe como llora papá y sin gritar sin gritar usted sabe que esto salió bastante costoso para las que las personas que me dicen que tú eres un egoísta un egoísta porque no llevas a tu esposo mamá piensas en ti que no sé qué que no sé cuándo mis amores que saben que yo pagué casi casi nosotros pues pagamos casi casi dos mil dólares para venir aquí solamente etiquetes extras los gastos que he hecho por aquí verdad porque por más que sea ustedes saben que la situación aquí con mi papá económica no es que sea la mejor te salen yo siempre se me ha contado no es una cosa que niego y entonces obviamente yo prefiero estar aquí como invertir aquí por ejemplo que si en la de mercado de la comida que es y los recibos y cosas de esas que irme por allá pasear que es un restaurante que vamos para aquí que vamos para allá preferimos hacerlo todo aquí en casita que si queremos algo así con bastante ganas lo compramos y mami lo cocina porque lo que más extrañaba yo con toda mi vida con toda mi alma con todo mi corazón era el sabor el sazón de la comida de mami mis amores que por más que sea que yo lo hiciera ya no lo encontraba ni que comiera en otra parte no lo encontraba mis amores así que por eso les digo a las personas que tú eres egoísta mi amor esto sale súper súper costoso si ya yo hubiese venido fuese en cuatro mil dólares de pronto esa persona verdad esas personas porque son varias que me ven por ahí que digan que tú seré egoísta que no sé qué que no sé cuándo ganan más de cuatro mil dólares a nosotros no sale costoso porque nosotros no ganamos en dólares ganamos en liras turcas cariño y nosotros podemos nosotros cuatro mil para nosotros fue algo así lo que invertimos para que yo viniera aquí qué chachi se entiende y es feliz también porque yo esté aquí mis amores voy a ponerme a su oficio porque lo tengo al lado pegado porque quiere que vayamos a jugar fútbol o jugar fútbol pero el dejo el balón hay en la casa de papi te lo va a traer papi quién sabe dónde estará yo creo que papi está como embarazo es porque mi mamá me dijo que me da permiso para traer balón tu mamá te da permiso de traer balón bueno mis amores comencemos este día seamos la luz el sol para nuestra edita como siempre les digo quién está arrasando ya con el pan le estoy diciendo a mi hermana para salir mañana a los lados de barranquilla un paseíto por ahí y que llevemos a este chamaco si quiere ir pero lo dije que si quiere ir porque tú eres un chamaco yo soy una chamaca y entonces tú que eres a que eres tú un mico le estoy diciendo que si quiere ir tiene que caminar bastante y adivinen que me dijo que me dijiste que porque no vas a caminar se te cansan que se le cansan los pies como le parece se dañó la puerta esa mis amores papi la tiene que arreglar se le salió la cosa esta vez las vainas esto de aquí entonces no la podemos abrir por ahora porque la tiran acá rato cada vez que van a salir para para la tira entonces nos toca estar con esta abierta de acá la tira la puerta esa porque hace calor cariño entonces hay que tener todo abierto y cerrado porque la brisa tres polvorín mira todo hace una vez mira todo esto así esto se limpia todos los santos días así todo 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 es así cariño por eso la madre la cortina y de esto cerrado nada más abrimos la de allá porque todo por ejemplo yo limpio la mesita de saber como aquí hago limpieza dos veces en la mañana y en la tarde limpio siempre todo con un trapito mojado la mesa esa y así y ya bajar de la mañana y otra este polvero que también la escoba corre la verde ahora capito ya comenzaba a re cuál entonces bueno trae la rosada ay dios mío no y no por aquí está mami parece una buceta ande engafada ya se va para la para el trabajo ya son las nueve y media de la mañana pero ya andan en el computador quién sabe qué estará haciendo ya vamos ya vamos ya vamos ya vale ahora vamos a jugar para el patio a jugar mami viene ahora después de mediodía presta para que papi manose tráeme la regadera ven a que huele tu balón ven dile a los amigos a que huele tu balón muestrales ahí a que huele tu balón aquí 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 a turquía y la maleta a maleta y el balón fue la turquía maleta vamos a agregar las matas con hermano en el baño para que ayudes también quiero ayudar tras la tacita con la que nos bañamos en el baño vamos a ver si tengo la bola el pantalón yo voy a hacer yo voy a hacer yo voy a hacer yo 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 vengo corre coge un poquito de agua de ahí ven para subirse el pantalón ah te pisaste te pisé te pisé pues sin culpa bueno bueno la grande para para la grande esa esa que hay que ver tiene todo corre ya macho ya voy a quedar aquí ya va a hacer Sp大概 la va a hacer pa p qu estan y esto le echas bastante esta la de corazón esta sí la arena en la arena después no me cansa después si te cansa vas y cogemos más no te rompes en la arena no te rompes en la arena vamos a llevar a mano jose porque está aburrido mis amores mira se está poniendo la camisa mira cómo lleva los botones él mismo no quiere que uno lo ayude sino él solo igualito al otro cuando estaba chiquito no quería hacer nada solo sino que uno se lo hiciera y esté al revés me hizo apagar la música porque ya estaba aburrido de la música quería que se fuera la luz como les parece andaba gritando que se fuera la luz te ayudo ya vieron él solita mira cómo se puso la luz ya vamos ve la chacleta ahí ve eso métela bien métela así jala la bravo para ese niño ya vieron como hizo sale con unas cosas vámonos muestra la camisa cómo te quedó para ver deja el balón de la madre deja el balón déjalo aquí no ha llegado del colegio déjalo aquí cuando venga jugamos nene cierra que voy a llevar el niño cierra que voy a llevar el niño y citó de su lado a su manuel tremendo sol no está ahí va a hacer sol te gusta cuando hace el sol yo con la moto espérame ahí en todas las sombras espérame te gusta que hagas y por tres horas y cuidado cuidado que viene una de este lado que viene otra del otro dame la mano vamos ahora sí hoy viene tu papá niño ya tú sabes tiene nombre de persona buena claramente se llama manuel a dónde está llamando tu tío niño pero ahora me voy a quedar sin wifi bueno cuando regrese a la casa lo llamamos está llamando tu tío ahora llegue y saluda el señor de ayola lo van a ver a quién saludas tú por ahí a tu tío ese tío tuyo que es tío de rápido manuel rápido que hace sol no hace sol que vas por todas las sombras vele 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 cada vez que pasa hora del almuerzo mis amores mami hoy le dije que hiciera ahí estaba esterbe hiciera albergitas que a mí me encantan las sopas de alberjas que hace mami y allá no encuentro obviamente las alberjas así como las de aquí las de allá son frescas o sea son diferentes totalmente diferentes en tamaño en sabor todo todo diferente entonces le dije a mami que hiciera sopita de alberja la vez pasada compramos alberjas en el supermercado y también palomitos ya comimos porque a mí me encantan los palomitos los palomitos un frijol blanco chiquitico también me encanta pero el palomito me gusta más guisado las alberjas así en sopita está luquis ahora que almuerce aquí nos vamos para la maquita aquí están las alberjitas miren mis amores verde citas y me encanta con pollito que más tiene yuca si tiene yuca tiene papa tiene plátano maduro por aquí un poquito de arrocito así que provechito mis amores en este cielo hermoso espectacular el patiecito después del almuercito estamos comiendo esta fruta aquí que se llama caimito pero yo no había comido esta que es verde y blanca por dentro había comido la misma pero es morada por dentro es que hay dos así que eso lo que estamos haciendo estamos partiendo lo y allá también no me ha dado cuenta mira que ya te voy a mostrar mira ahí están las guanábanas hasta ahora fue que dimas me hizo quejan o porque hay una fruta que se llama no que también me gusta pero no hay aquí en la casa no hay hay guanábanas pero están verdes ya la viste ahí están las guanábanas mira la vez tan grande a mí me gusta más la guanábanas en fruta que en jugo claro que en jugo con bastante leche y leche en polvo es riquísimo pero en fruta también es rica ahí están las guanábanas ojalá que antes que me vaya se madure para darle mater y leer y leer lo barriga llena corazón contento la frutica esa también estuvo rica deliciosa mis amores ya llegué aquí me apropié de este lugar le dije a mami que cuando me vaya irá a penar aquí todos los días día y noche irá a penar aquí en la hamaca estaba hablando con chacho ahorita que allí también hicimos hicimos ayer lo que fue albergitas con carne molida tú sabes al estilo turco allá porque nosotros cocinamos un todo obviamente que lo voy explicando a chacho lo que tiene que cocinar y me dio una buena noticia súper buena noticia para ustedes bueno la para las personitas que piensan viajar antes ustedes saben que en estambul hay dos aeropuertos estés del lado asiático del lado europeo del lado asiático ya tenía desde hace rato lo que es vía metro o sea que con el metro no podía llegar allá y no era necesidad de pagar lo que es taxi pero del lado de este europeo donde nosotros vivimos y donde llega la mayoría de ustedes no había mis amores porque ese aeropuerto es relativamente nuevo antes estaba era el aeropuerto como que se llamaba atatur creo que era pero estaba en proceso de abrirse lo que era el metro y ya por fin se abrió lo que es el metro entonces ahí les dejo el ese tip esa noticia para las personas que tienen pensado y porque ustedes saben que los taxistas se pasan de piña se super pasan de piña y le ven la cara de bobo a la mayoría de los turistas verdad por lo general yo he escuchado que ustedes pagan entre unos 30 40 incluso hasta 50 dólares les cobran del aeropuerto al hotel yo con chachi y yo fuimos la vez que fuimos a otra ciudad ya que fue más ismir no me acuerdo cuánto pagamos no me acuerdo la verdad pero así tampoco no fue así de grande tampoco fue pero allá tienen ese tip que ya abrieron lo que es el metro cuando yo vaya investigue bien y así les muestro cómo es donde montarse las estaciones y eso mis amores eso era lo que les quería decir ahora sí nos vemos ahorita se pone celoso mis amores se lucas este es lucas este el oso no quiere fiesta con que papi coja los otros perros y nada más él y el cero no viene venga 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 así lo ven no 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 ahí viene a papi está mal otra vez es que pelean entre ellos mis amores estos dos perros de acá nos gustan de él por eso es que papi lo tiene allá de aquel lado y en la noche duerme en el primer pato me y ya camina y se pone así se estira hasta que llegan de parte de lo menos y yo sí me río de este perro todos los días y se pone a ver a papi como si fuera un pelaito hasta que no se monta y me puso la cabeza todos los días mi amor el mismo cuento todos los días y y esto esto no son tan celosos de la parte ese sí esto duerme acá en el patio porque si son le buscan la pelea este porque como anda más allá entro y 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 un pan de 500 de queso tal un momentico para ver si por aquí está el negro si no o primero voy a poner la prima mía chismosea por allá que el negro no sé si habrá llegado hasta eso cerrado no sé si estará encerrado aquí ve el negro ve se está encerrado ok que llegó ahorita pero estaba trabajando todavía bueno mis amores fui a la calle hable por allá tire lengua me encontraba en el camino de regreso pero no vine volando porque tenía ya las tripas al porotá y 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